A nosotros, al Partido Popular de Melilla, a la gente de Melilla, no nos para nada. En segundo lugar, vamos a hacer una campaña seria, trabajando, sin insultar, sin agredir, sin calumniar a nadie, con nuestras armas mejores que ellos, con nuestra gestión, nuestra oferta de trabajo, y sobre todo, nuestro ejemplo de que somos gente sede, porque somos los mejores.